Miren, hay un libro muy provocador por el título, que de primeras, cuando vi la portada, vi la cara del rey, el fondo de la bandera de Cataluña, y la leyenda, los catalanes sí tenemos rey, digo, bueno, ¿quién es el tío que con dos cosaédricos ha escrito esto? Luego vi que era Sergio Fidalgo, escritor, periodista y director del catalán.es, y dije, ah, ahora ya lo entiendo, porque Fidalgo lleva bastante tiempo desempeñando ese papel desde Cataluña de decir las cosas que muchos no se atreven a decir. No sé si tú conoces a Fidalgo, Miquel. Muchísimo, y he tenido el honor, además, de participar en este libro. Ah, bueno, pues es director del catalán.es. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Muy buenos días, y la verdad es que Miquel y yo casi parecemos pareja de hecho. Ayer estuvimos en Losa Cataluña, hoy estamos aquí, la semana pasada estamos en un sitio, al final nos van a juntar. Vamos a hacer bolos este verano, hagamos unos bolitos, por ahí unas galas. Bueno, vamos a ver. Hubo un leitmotiv que promovieron el independentismo catalán en general, que los catalanes no tenemos rey. Los catalanes no tenemos rey. Hombre, contestar a esto requiere un poco de dedicación. ¿Cuáles son los argumentos elementales para titular así el libro y contestar a ese leitmotiv? Bueno, tú piensas que es fácil, tú piensas que Antonio Robles y yo, que Antonio se tocó todo el libro, lo teníamos muy claro. Primero de todo, que hay millones de catalanes que nos sentimos españoles y respetamos la Constitución, y por lo tanto, que una parte de Cataluña, la separatista, diga que ellos no tienen rey, pues bueno, pueden decir lo que quieran, pero la legalidad se impone y la realidad se impone. Y el hecho es que, elección tras elección, durante todos estos años, hay muchísima parte de la población catalana que apoyamos a partidos que formalmente o informalmente, lo digo por los socialistas en este caso, reconoce la Constitución, la apoyan y, bueno, y por lo tanto, tenemos rey. Y, claro, otra cosa que podríamos hablar, y es otro tema, ya es si parte de estos votantes que votan en partidos que creen que son constitucionalistas, luego realmente lo son. Pero bueno, hay millones de catalanes que apoyamos al rey, tanto formalmente, tanto sentimentalmente como legalmente. Ah, el rey está, el rey no desaprovecha cualquier oportunidad para ir a Cataluña. ¿Qué pasa cuando el rey va a Cataluña? Cuando el rey va a Cataluña, nos encontramos con personajes que deben su puesto a la Constitución y, por lo tanto, al marco jurídico que representa a España, como es Ada Colau o Pere Aragonés, que en vez de hacer lo que tienen que hacer, aunque sean republicanos, darle la mano, decirle, bienvenido, majestad, porque usted nos presenta a todos los españoles, en vez de hacer eso, ¿qué es lo que hacen? Hacen el paripé, porque por una parte no le dan la mano, pero luego se ponen a comer con él. Porque son estas cosas que hay en Cataluña, de sí, pero no, no, pero sí, y que parece que no parezca. Y esos desplantes se tienen que acabar, básicamente, y de ahí viene el libro, porque no se puede romper el respeto. Si yo me tengo que tragar a Ada Colau como alcaldesa, me guste o no, pues oye, ellos tienen que aceptar que España tiene un jefe del Estado constitucional que se llama Felipe VI y, por lo tanto, le tienen que respetar. ¿Qué repercusión, qué significa el discurso del rey del 3 de octubre del 2017, cuando puso pie en Paré? Fue la esperanza. Acuérdate que en aquel momento millones de catalanes estábamos angustiados porque parecía que podía ganar el golpe de Estado. Y cuando fue a la tele y dijo aquello de, no estáis solos, oye, nos quedamos tranquilos. Y realmente fue así. Luego, al final, la política ha cambiado y el golpe de Estado lo han ganado. Pero en aquella época se paró. Paraba ese golpe de Estado el 3 de octubre del 2017. Y fue gracias a Felipe VI que dijo lo que tenía que decir, cómo lo tenía que decir y cuándo lo tuvo que decir. ¿Ese discurso del 3 de octubre del 2017 hoy sería calificado como golpista? Por supuesto. A ver, si no hubo malversación, no hubo sedición y no hubo nada, no solamente el discurso del rey, incluso la asistencia del Supremo. Claro, se está revisando la que está de moda de memoria histórica, la están revisando a corto plazo. Ahora resulta que no pasó nada, que aquí lo que hubo fue una fiesta. O sea, no intentaron romper España. Pues sí, es trágico de que al final el gobierno haya decidido que, bueno, que Felipe VI se equivocó y el Tribunal Supremo cometió un error. El libro es la recopilación de diversas personas, personas, personajes, hay de todo, desde Boadella, francés de Carreras, a Ignacia de Pano, a juristas. Ustedes les habéis invitado y habéis editado estas opiniones. ¿Alguien ha dicho que no? No, más que decir que no, lo que ha habido básicamente es, digamos, alargamiento de respuesta. Empieza una cosa, lo hemos hecho entre dos personas, contactamos con 160 y al final hubo gente que se despistaba, decían que sí y otros no terminaban el tiempo. No, no hubo, no hubo, no he ido ningún veto de no quiero saber nada. No, no, simplemente ha sido un poco de caos. Con suerte la gente se ha volcado y ha querido participar. Hazme una valoración de este libro, Miquel. Pues la verdad es que es un libro necesario, como casi todo lo que hace Sergio, porque es un hombre que está picando piedra todo el día. Es un artesano de la Constitución, Sergio Fidalgo, porque con medios escasísimos, pero con una gran voluntad, ha hecho algo que es obvio, porque vivimos en tiempos en que decir las cosas obvias quizás es el acto más revolucionario. Como él explicaba muy bien, oye, hay una Constitución, hay una forma de gobierno, hay una forma de Estado, y es la que es, y ha funcionado, ha funcionado durante 40 años. Por lo tanto, es verdad, los catalanes tenemos rey. Y luego a partir de ahí uno puede ser republicano, puede ser monárquico, o puede ser, yo qué sé, de los Asuna, me da exactamente igual. ¿Funciona? Sí, porque el problema no es tanto la forma de Estado, sino el régimen de libertades en el que vives. En Inglaterra se es muy libre y hay una monarquía, y en Francia se es muy libre y hay una república. Donde no se es libre es en Venezuela. Después de la sesión de ayer, Sergio, donde se ha limitado, donde los delincuentes le han impuesto al gobierno de España la renovación del Código Penal, en varios sentidos, y además despejarles el camino, por si algún día quieren repetir, digamos que después de lo de ayer, cualquier cosa es posible en la Cataluña de dentro de unos años, cuando no esté Sánchez, por ejemplo. Por supuesto que es posible. De hecho, puede serlo ya, y perdona la expresión, si antes de estas rebajas de los delitos, en TV3, hemos podido escuchar de manera impune, y perdona la expresión, pero es textual, puta España, se dice en TV3, se dice en los medios de comunicación, ahora, envalentonados, con absoluta impunidad, pueden hacer cualquier cosa. Si ya no se puede estudiar en español en las escuelas, y se han saltado las sentencias del Supremo, ¿qué van a hacer a partir de ahora? Que saben que les sale todo gratis. Por supuesto que van a pasar cosas, y no va a ser ninguna mejor. Bueno, ya saben ustedes, los catalanes sí tenemos rey. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!